Muchos se viraron, ya no somos pana, supuestos jodedores me salieron rana, tobitos se viraron de noche a mañana, pienso que esta mierda viene con la fama, ahora dicen que fui yo el que le cambié, cuando estaba adentro dime dónde estaba usted, hay muchos que no me quieren ver ni de pie, están llenos de odio y yo no sé por qué, dónde estabas tú cuando yo me fui, dónde estabas tú que yo no te vi, dónde estabas tú que ni te escribí, dónde estabas tú tú no estabas ahí, quién eres tú pa' decirme a mí, si no has vivido lo que yo viví, si no has sufrido lo que yo sufrí, si no creciste donde yo crecí. Yo no tengo culpa si crecí lleno en malicia, cansado de todas estas putas que les doy y se me asfixian, cansado de todo el palomo que de nada benefician, cansado de todos estos money del sistema de justicia, que suelten a mi tribu haciendo tiempo sin visita, que suelten a Tapum que el Urucum lo necesita, ojalá que a todos los chotas la cara se la derritan, que le den con todos los smitan que ni Dios los resucita. Que mami siempre a mí me cuide desde el cielo, que los nenes me perdonen si un día los dejo, tengo pistola y rifle, cabrón no me dejo, te juro que los tuyos se mueren primero, ya quiero morirme dentro de un putero, con cinco puto encima haciendo lo que quiero, que nadie a mí me llore si un día me muero, celebren con los plones y pila de cuero, no crean amores o muero un febrero, esa puta me dejó porque yo soy ganguero, su mama era policía y su papa ingeniero, y quería que yo fuera como uno de ellos, mi felicidad murió un agosto tercero, cuando mami falleció no pude entenderlo, nunca llegaste a conocer ninguno de tus nietos, y desde que te fuiste yo no soy completo, tú no estabas ahí, quién eres tú pa' decirme a mí, si no has vivido lo que yo viví, si no has sufrido lo que yo sufrí, si no creciste donde yo crecí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!